Luego de un intervalo tras el trágico temporal que azotó la ciudad, los vecinos de calle 7, desde 66 a 72, retomaron las reuniones semanales por seguridad con las autoridades policiales de esa zona. Los vecinos renovaron su pedido para que se refuercen los patrullajes en el barrio y se dispongan mejor los recursos con que se cuenta en materia de prevención. Según advierten, desde las últimas semanas se venía solicitando, sin suerte, una mejora en la disposición de los operativos. Reconocieron que últimamente aumentó la cantidad de negocios que atienden a puertas cerradas y admitieron que a veces sienten que hay falta de voluntad o indiferencia ante los planteos que realizan los vecinos.